Música Pero hoy toda mi vida y hasta más quisiera Dame bien que el sol que es tuyo también un día me muera Oye, si a mi caña me tenga ya tu misma Por tu alquiler, por esas cosas que tú has recorrido Quiero evitar que no te dé un castigo Y mire, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con esperanza que le he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, en fuera librecito vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a mi lado no te puedo ver Como a mi mujer Padrita ¡Vamos! 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 Y al engañarme, al engañar tú misma Por tu actividad, por esas cosas que te has escondido Quiero evitar que yo te dejo castigo Y mires, pues así lo has querido Respira tú, como te ríes, como juegas tú Por esperanza que yo he podido sentir Con todo lo que no hay en ti que ir Es lo mejor, en todo lo que no hay en ti que ir Si no vas a ser, la mujer que yo siempre quise ver Aunque me ha dado, no te pueda ver Como mi mujer Ahí vamos Bien, vos lo bailaríes, fuerte el aplauso, queridos hormigos Muy buenas tardes a todos Un gusto compartir con todos ustedes en este hermoso momento Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para todos ustedes Bien fuerte ese aplauso porque sin ustedes no somos nada Gracias a todos Gracias a todos Por su presencia Vamos a seguir con Chabameo ¿Quiere que cambie un poquito de ritmo? Cambiemos bien Vamos compadre A ver Chabameo quieren Bueno A ver ¿Cómo se baila el Chabameo, compadre? Ahí vamos A bailar se ha dicho Y esto que no chabameo para bailar zapateado Y mostrarle a los puebleros como se baila en el pago Y sacarla a la más paisana y pasearla por la cancha Y a siempre en la cordillera la música de la bailanza Paseando al compadre La leona me está al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el Chabameo A ver Una vuelta ligera Que el plamento no vaya Que clave la pollera La pollera de la napa ¡Eso! ¡A ver Mierro y gente! Poner a un costado Y te vas escobillando Y te vas escobillando Y traer a la matoquilla Al beso va contestando No te vas dando vueltas Dale un corte hacia el revés Para que todo comprenda Como se baila el Chabameo Paseando al compadre Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el Chabameo Dale una vuelta Y quiero que el planeta Esto vaya Que clave la pollera La pollera de la napa ¡Eso! ¡Vamos la pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡A ver, vamos! ¡A ver, regresa por acá! ¡A ver, regresa! ¡Y dice, Jocito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no me muero! ¡Viva nuestro pocho Catania! ¡Ahí no! ¡Que si! ¡Que soñar más! ¡Todo mis vidas no te saben! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte, fuerte! ¡Otra! ¡Otra más tiene el público! ¡Si el público lo pide! ¡Obviamente! ¡Una más! ¡Tel ángel y chavales! ¡Y con esto también te pedimos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias en nombre de mis compañeros! ¡De Carlitos! ¡De Nicolás! ¡De Juancito! ¡Nos vamos! ¡Y nos vamos con el entrevista de Champiquito! ¡Qué haces ahí, hermano! ¡Venga! Bueno ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos! Y por ahí estaba el amigo que recién me gritaba ahí Entre amigo y chamamé Para todos ustedes Y para mi querido amigo Que me lo pide siempre cuando me ve por ahí Bueno ¡Vámonos más! ¡Muchísimas gracias! Y con todos ustedes ¡El ángel del chamamé! Gracias queridos amigos Será hasta cualquier momento Que Dios los bendiga ¡El ángel del chamamé! ¡Pomón! ¡En la Ferreira Alfonso 2019! ¡Y así se va despidiendo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Partita! ¡Para los amigos de Cultura! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Alegría mis censes! ¡Adiós! Arriba los amigos turistas con el César Bucay 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 y los gananes soy el mejor, yo soy terrible, ¿qué voy a hacer? Para los hijos de la chiseta, loquita por mi qué. Para todos los amigos presentes, el hermoso de la ley. Para todos los amigos presentes, el hermoso de la ley. Para todos los amigos presentes, el hermoso de la ley. Para todos los amigos presentes, el hermoso de la ley.